Vamos a escuchar ahora a Lisette Mariel Méndez Méndez. Ella tiene nueve años y es alumna del Centro de Iniciación Musical Infantil de Jalapa. Ella es, está, es su maestra, es una maestra Silvia Vázquez Espinosa de Los Monteros. Lisette nos va a cantar una pieza de un compositor japonés que se llama Itsumo Nando Demo. El compositor se llama Kimura Yumi. La va a acompañar también ahí al centro del escenario el maestro Hugo Espinosa Proa en la flauta barroca contra alto. La va a acompañar también ahí al centro del Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!